Casa de Punta Llana, de Santa Cruz, de Mazo, pa' entrar dentro de las casas. ¡Vale! 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 Queridos Reyes Magos, saludad a la cámara, por favor. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Es la una y diez de la tarde, están a punto de llegar los Reyes Magos hasta este famoso atrio del Ayuntamiento. de Punta Llana. Muchísimas gracias a los espectadores que por ahora nos han seguido a través de Internet, ya saben, canal internacional para toda España y el mundo, a los que nos ven desde cualquier punto del planeta. ¡Gracias por acompañarnos en DPS Televisión! Estamos retransmitiendo, desde aquí desde el Ayuntamiento de Punta Llana, los actos de Navidad que hoy es el último acto precisamente. Batucada Zambara de Punta Llana, ya estamos llegando. Y los Reyes Magos a punto de bajar a esos asientos que estáis viendo en pantalla. Vivian, necesito que te muevas un poco. Y ya están ahí, los Reyes Magos. Y la gente se congrega ya en esta plaza. ¡Ahí está! Los Reyes Magos ya empiezan a lanzar las Serpentinas en breve. ¡Ahí está! ¡Ahí está!